Ahora ya tenemos en vídeo por primera vez la historia del origen y fundación de Tampico, Ciudad Madero y Altamira. ¡Suscríbete al canal! Tengo orgullo de ser del norte del mero San Luisito porque de allí es Monterrey, de los barrios el más querido por ser el más reinero, sí señor, barrio donde nací. Este es el río Pánuco que desemboca en el Golfo de México. Es la división de los estados de Tamaulipas y Veracruz. Estas son las escolleras del lado norte, estamos en el estado de Tamaulipas. Escolleras de mi tierra, venidas del lado clara, desde el maluco hasta el mar. En la brisa salinera, se oyen cantos de sirena, escondidas en las piedras, en su arco dentro los besos. De las olas que se alejan, de las rocas solo dejan, espumarlas en su arco dentro los besos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!